El principio, la ley, nos está diciendo que nuestras bendiciones compartidas con otros van a regresar otra vez a nuestra vida. Ahora, cuando usted vaya a bendecir a otra persona, o cuando vaya a bendecir la casa del Señor, no lo haga por interés. Hágalo por amor, hágalo por gratitud, hágalo por fidelidad, hágalo por adoración, y claro, también pensando que va a recibir una bendición, eso no es malo, eso también vale. Pero que no sea su primera motivación. ¿Estamos? Porque a mí el Señor me dice que si yo siembro, Él me va a bendecir, pues yo voy a sembrar. Pero que mi primera motivación sea adorar al Señor. También recibir bendiciones, por supuesto que sí. Entonces, miren lo que dice este pasaje. Es un pasaje que estamos hablando en un contexto de agricultura. Cuando el Señor dice que si yo doy, y sobre todo que es un contexto de abundancia, dice, dad, den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Es un lenguaje de agricultura de los sacos. Discúlpeme, yo no sé el lenguaje aquí que es tan heterogéneo, costales, estopas, qué sé yo. Bueno, un costal, un costal cuando se llena de gran, sobre todo viene a mi mente en las fincas cafeteras. Yo no fui levantado en fincas, pero cuando estaba por allá de adolescente sí me tocó ir por allá a algunas fincas a coger café. Y aprendí a coger café. Para los que creen que yo también cogí café. Cuatro latas me llegué a coger y un poquito más. En el día. No, no hay que creer que en la demás. No, en el día. En el día. Mire, cuando un costal de esos, uno quiere echarle más café, ¿qué hace uno con el costal? Lo sacude. Y al sacudirlo, pues todo va hacia el asiento y al último queda ese costal de rayas, gordo. Que eso para levantarlo es muy complicado. De eso es que estamos hablando. Esa es la bendición que Dios quiere regalarle. Es una bendición llena, sacudida, apretada. Pero me encanta la otra partecita cuando dice, miren los adjetivos, miren. Llena, apretada, sacudida y después dice, y desbordante. Miren, en otras palabras, que la bendición es que se va a derramar. El grano se va a derramar. Es decir, hasta se va a salir, ya no le cabe más. Usted no quisiera que Dios le diera una bendición tan grande que usted dirá, ay, Señor, ya no mataría otro. Ya se me está derramando por todo lado la bendición. Ay, qué maravilla. Yo sí quisiera que el Señor me bendiga así. Usted no quiere que el Señor me bendiga esa manera. Mire, cuántas veces usted viene una personita con una necesidad y créame, usted está en una dificultad tan grande y usted dice a veces, cuánto quisiera yo tener en este momento dinero o algo para yo bendecir a esta persona. ¿Cierto que sí? Pues uno con dinero, uno en abundancia, uno bendecido. Créame que Dios quiere que yo qué, que yo bendiga a otras personas. ¿Sabe qué es lo que ha pasado, amados y amadas? Y no estoy hablando de nadie en particular porque esta es una conferencia simplemente para que reflexionemos. ¿Qué hizo con todas las bendiciones que Dios le dio en el 2009? ¿Qué hizo con ellas? ¿Se acordó de otras personas? ¿Se acordó de bendecir a otras personas? ¿Se acordó de llevar un mercadito por ahí a otra personita? ¿Se acordó de los huérfanos? ¿Se acordó de las viudas? ¿Se acordó de apoyar la obra del Señor de diezmar, de ofrendar con mucha fidelidad? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, porque de lo contrario, usted no está recibiendo todo lo que Dios quiere darle. Pero como este año nos vamos a poner al día, entonces este año nosotros sí vamos a bendecir a otras personas y vamos a respaldar la casa de Dios. ¿Amén? No, es como que diez. Este año sí vamos a bendecir a otras personas y vamos a respaldar la casa de Dios. ¿Amén? Ya mejoró un poquito, mejoró. Segunda de Corintios, capítulo nueve, ya que estamos mirando un poquito el pasaje de San Pablo, acerca de sembrar con generosidad. En el capítulo nueve, en el versículo diez, miren por favor, dice, El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coman, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Si no, está el lenguaje, lenguaje de agricultura, pero aplicado para nosotros como citadinos. ¿Cuál es el lenguaje? Abundancia. Está diciendo el Señor que si yo bendigo a otras personas, que si yo respaldo económicamente la obra de Dios, está diciendo que Él va a suplir para mi vida, que Él va a suplir mis necesidades, pero no sólo eso, sino que aumentará los cultivos. Usted dirá, pero Renzo, yo no tengo cultivos. Otra vez, son principios para nosotros como citadinos, el Señor le va a prosperar ese negocio, el Señor le va a dar muchas que, le va a abrir puertas, el Señor le va a dar bendiciones económicas, el Señor va a prosperar la obra de sus manos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y no solamente está diciendo que aumentará los cultivos, sino que dice, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. ¿Y sabe por qué? Porque estamos sembrando en la casa de Dios y porque estamos sembrando en otras personas. Cuando usted siembre, otro día hablamos de eso, pero también sepa muy bien en quién va a sembrar. No todos los terrenos son buenos para sembrar, otro día hablamos de eso. Pero hay que sembrar, hay que ayudar sobre todo a los necesitados. ¿Cuánta ley leyes nos falta? Una. ¿Cuánta ley? Con esto terminamos. Cuando Dios retorna esa bendición que me prometió, lo que vimos en la tercera ley, cuando Dios retorna la bendición, Dios espera que de la misma manera yo bendiga otra vez a otras personas. En otras palabras, es que yo no vaya a cerrar el ciclo. El ciclo de la bendición yo no la puedo cerrar. ¿Cuál ha sido el problema de muchas personitas? Que han cerrado el ciclo de la bendición. Hasta la tercera ley lo han cumplido. Sí, están ahí, bendicen, siembran. Y cuando Dios, cuando viene la cosecha, dice, claro, la palabra de Dios es verdad. Miren la bendición que recibe, pero no la vuelven a sembrar. No vuelven a sembrar. ¿Y qué pasa cuando uno no vuelve a sembrar? Se acaba la cosecha de donde se saca y no se echa. Así es, sencillo es, de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Pues estamos hablando de que no vaya a cerrar el ciclo de la bendición. Siempre mantenga ese ciclo, ¿qué? Abierto porque somos como una fuente, no un estanque, no un lago. Es una fuente. Dios me bendice, pero para que la bendición, ¿qué? Primera ley, ¿qué? Fluya hacia otras personas. Ahora, cuando fluya hacia otras personas, segunda ley, Dios va a cuidar de mis necesidades. Y cuando yo estoy bendiciendo a otras personas, estoy apoyando la obra de Dios, entonces esas bendiciones van a qué? Retornan otra vez a mi vida. Y la cuarta ley es que esa bendición que retorna a mi vida, otra vez vuelve al ciclo. Otra vez fluya hacia otras personas y así sucesivamente el ciclo se da y se da. Por favor, no vaya a cometer, ¿cómo le digo yo para no venderle la torpeza de cerrar el ciclo? Porque voy a darles como un empresario, como un negociante, es un mal negocio. Usted cerró el ciclo, cerró la bendición. Ábralo. Puede ser que usted lo cerró en el 2009. Ábrese el ciclo y de aquí en adelante nunca más lo vuelva a cerrar. Dentro de la cuarta ley, San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. También el Señor tiene algo que enseñarnos acá. En el versículo 48 de San Lucas, el Señor está diciendo lo siguiente. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, vuelvo otra vez, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Por favor, ¿cómo es que si Dios a mí, mire, mire, mire este ciclo tan interesante. Yo sembré, yo estuve ahí bendiciendo a otras personas respaldando la casa del Señor. Y Dios viene y me bendice grandemente con una bendición que yo no tenía. Y yo vuelvo otra vez a sembrar la misma semichita de antes. No, no. En la medida en que yo reciba la bendición, en esa misma medida, ¿qué? Yo voy a bendecir. Eso es como alguien que me decía a mí, Renzo, pero es que yo siempre he adiezmado. Y yo le decía, venga, usted siempre ha adiezmado, ¿y cómo ha adiezmado? No, yo siempre he adiezmado.